que tal chicos bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías, esta es la tercera semana de junio, veamos que aventura nos espera le vale más la vida al cochista, no le importa nada en la vida, vaya locura, ojo no te vientes así, tenía que hacerlo más como tú carnal, esta ciudad cambiaría, y es un señor bueno los consejos que te puedo dar cuando circulas en eje central, ten mucho cuidado sobre todo, respeta los espacios del trole, el trolebus es muy buena onda los choferes han tenido capacitación y son buena onda, han tenido capacitación para sensibilización con el ciclista entonces te la puedes llevar tranquila, me gusta irlos dejando pasar, otras veces cuando ya van a llegar a una estación pues los rebaso, porque conozco sus tiempos, que onda muchachos, están perdidos o que ¿cómo están? ¿cómo les va? hola, ¿cómo estás? ¿qué pasó a miari? a miari se murió ajá, ¿y traen todo? no, no traen nada, ni en la estación qué buena onda muchachos, se ha quedado, el buen Juan Pablo se la rifó y el ari también el ari también, el ojo también bueno, yo acá no hice casi nada, nada más la ve nos proveyó de bomba, panches, herramienta y pama consejos sobre todo pama ¿me aprietas tu bombita? sí, güey yo ya me lanzo bueno, pues ya ayudé al buen ari Santillán muchachos, de verdad, siempre carguen herramienta carguen parches, bomba, espátula, lija y créanme que con eso no se van a quedar parados en la calle por ejemplo, la multiherramienta que venden los chavos de solo bici nos acaba de sacar de un apuro con una tuerca entonces ahí se los recomiendo ¡Gracias! 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 Apenas pasé papi, pasas y ves que está completamente detenido, si no, no, es un espacio muy corto. Apenas pasé, mira quién sabe cuántos acarreados hay acá, México, época de elecciones, amigos de fe, les pide las importaciones. Ay, no te asustes carnal, si luego no te vi, eres de pinche ciclista, me saliste de la nada, una disculpa, chingazo, había visto el semáforo, lo bueno es que te vengo buenos hidráulicos muchachos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cuando se detengan, miren a sus alrededores, que no vaya a venir un cabrón y los quiera dar baje, entonces más vale, no se vayan a distraer tan fácil, con eso te juro que evitas cualquier robo inesperado, de este lado se ve tranquilo muchachos, sin nubes así que por el oriente, me voy a salvar lluvia que anochece, lluvia que amanece muchachos, un dicho, un viejo refrán son unos perros todos, cual sea la convivencia perros, no la tienen, no existe pelense, pelense, al fin son unos cochitas, asquerosos ojo no es eso no, se los juro que no esta madre, tiene salto carajo, ojo tranquilo, no, es que míralos, son unos pendejos, con lluvia se ponen peor, ojo, si yo lo sé muchachos, pero nada más están ahí estacionados ay ojitos, bueno y es que lamentablemente la lluvia al cochista lo vuelve más cochista, trituramente cochista, más idiota a la hora de circular en las calles y el ciclista tiene que ponerse como ninja, samurái, para evitar cualquier chingadaso, cualquier accidente, cualquier caída ya que está peor que una pista de obstáculos de downhill el cochista mexicano no puede viajar en transporte público cálmate pinche aferrado, pinche aferrado, cochista tenías que ser, va por ahí, 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 reyes cochistas, va por ahí, eso es lo que pagan, tráfico, por ser tan gandallas, asquerosos, ya ojo, chingaos, está bien, perdón, es que me hace enojar, muchachos, velos si el poli les está diciendo que hasta ahí, hasta ahí, a no, ahí va, ni que pasa pedalear con lluvia para mí es algo fenomenal, siempre me ha gustado, siempre y cuando traigas el equipo adecuado, cuídeme que con eso no no, no vas a tener ningún lío si, ya se vino más chupida chale ¿qué pasó Dios, salud? ¿qué es así? pásale carna pásale, pásale bueno, la lluvia ha dado luego a esta tarde por fin ya no me tocó pedalear con lluvia, muchachos sin llorar, no, no, no pero pues es más cómodo, ¿no? y está rico pedalear con o sin sin lluvia, más bien pierda fíjense que con las llantas Victoria con este terreno mojado no me siento tan resbaloso como con unas llantas delgadas y lisas se me olvidó la resto, muchachos pensé que iba a estar lloviendo pero no va a estar súper tranquilo al parecer de aquí a mi camino vamos a ver si puede pasarnos, amiguita ya saben por qué le di el paso, ¿no, muchachos? sí, ese ojito por supuesto ¿por qué es peatón? no, no, no por este por el perrito no, no es cierto sí, pero el perrito ese ojito está bien loco no, debemos paso al peatón como vieron le di paso al peatón me dio mucha risa un video que subí hoy viernes en la tarde ya saben de esos videos extras en el canal sobre un cuate el buen Carlos me grita ahí cuando iba en un Uber ni le das, perro todo el mundo dio algo que se le acroyó yo creo que sí fue un cochista o no sé vaya locura está re loco, ojo nada más tantito les juro que nada más tantito una desventaja de la chamarra Provis es la tanta impermeabilidad que tiene que al mismo tiempo provoca que te dé bastante calor, muchachos entonces tiene que estar haciendo bastante fluido o lloviendo bien que refresque porque si eres muy caluroso te va a pegar coche coche este güey está pasando total ¿por qué? sana convivencia le dicen muchachos es que si me quedo ahí estorbo vaya locura muchachos vámonos vámonos nuestros amigos los ciclistas también vienen bien contentos mira cálmate perro cálmense chingados porque tienen que salir como bala uno güey que me quede adelantar así como loco el otro aventándose como loco ¿dónde quedó la cena de convivencia muchachos? tranquilos no está lloviendo no veo que se acabe el mundo todos podemos pasar aguántenos váyanos váyanos tranquilo ojo te juro que yo también estoy muy relajado ¡ay! 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 yo les juro que quiero irme en mi carril pero nomás no le hallo ándale aquí es donde quería ir pinche ciclista a ver qué ¿por qué no le dan el paso al peatón? tan difícil es darle paso al peatón dale paso al peatón dale paso al peatón dale paso al peatón nadie ¿verdad? México se me olvida qué qué raro cuidado con las puertas siempre fíjense que una de las cosas más importantes que debes de saber es que hoy no me voy a secuestrar tranquilo ojo ni caballeros tanto nunca se sabe muchachos dicen dicen es el ojo ya chingué no una de las partes chingonas que deben de ponerse al tiro en la calle muchachos es a la hora de los semáforos en los semáforos frecuentemente baja gente entonces debes usar al tiro con las puertas así que te recomiendo ir pasando a muy baja velocidad para evitar un llegue con la puerta buen ojo como tú lo digas tú sabes más no no tanto muchachos solo un poco aguas eh que viene un coche espérame tantito porque en madrugada yo no me confío vente corazón en madrugada nunca se confíen chicos es es mejor que veamos que el automovilista frena y que no tiene ningún problema para frena los borrachos en la madrugada abundan así que al tiro yo veo mucho movimiento pues sí oigan muchachos son las 1 de la mañana y el sol está como si nada la ciudad está como si nada órale bueno chicos vamos pedaleando en viernes 1 de la mañana tengan mucho cuidado cuando vayan pedaleando en un día así y estas horas eh lo que yo les recomiendo siempre es tomar avenidas secundarias para evitar eh tomar avenidas principales ya que pues ahí van más los borrachines y agarran la la pata y le meten pata al vehículo voy a ir como loquillos entonces tengan cuidado igual en las intersecciones vienen para evitar un llegue con algún cochista en en choquente más vale mis niños cuidado cuando estén los semáforos agua es corazón están los semáforos en intermitente nos esperamos porque vienen coches de todos los lados entonces universidad lamentablemente es una vía donde todos pasan más nosotros venimos en una calle secundaria entonces eso nos complica la vía no olviden estar vigilando los coches que vienen atrás de ustedes para ver sus movimientos nunca sabes quién viene borracho igual cuando cruces una avenida principal espérate fuénate tantito ves quién viene vienen demasiados coches bueno vienen dos pero más vale que no te avientes ahora sí después del taxi nos aventamos es una parte importante a la hora de circular en avenidas principales y con intersecciones de cruces de avenidas pues que no son grandes para evitar un choque en T o un accidente grave fíjense que pedaleando en madrugada te puedes sentir seguro menos cuando ves un coche así sin raca trasera que miedo muchachos eso sí que da miedo jajaja ay Mary que tiene lamentablemente el trauma con las montonetas fíjense que ahora que regresamos de Canadá al principio yo creo que al día me sentía así todo vulnerable dije que pedo que está pasando como es posible que nos esté dando esto este temor con con todos los cochistas la verdad es que en Ciudad de México pedalear a partir de las 11 de la noche para adelante ya no es tan confiable pero en ese manubio vas así muchacho tu apertura de vuelta es así o sea esa madre tienes que ir recta no? así de... ay! espérame aguanta cuéntame cuéntame dale no no es un novio ajá ay! no te enojes no te enojes no te enojes qué es morra jajajaja chajajajajaja tranquilo tranquilo que está pasando no nada bueno es lo que quieren es lo que detendrán cochistas no me dan el espacio designado por el ciclistas pues agarro todo un carril y ya ejerzo mi derecho yo soy buena onda que me rebasen y puedan pasar tranquilamente pero no lo quieren hacer pues ejerzo mi derecho de un 1.5 todo el carril porque es cuando se pone complicado hola hermano como estas? bien aquí? y tu que estas? si? como no como no buen camino carnal quiero que vean cuanto ciclistas ya se juntó en estas llamadas vean 1,2,3,4,5,6,7 vienen varios ciclistas amigos eso me agrada la frase motivadora de siempre a ciclovías y cosecharas ciclistas aquí les voy enseñando como grabarse queriendo o no queriendo que lo vayan viendo y se va va girando el cuello como que pega la barbilla al hombro y va viendo si pasa o no pasa también se aprende así en la calle viendo viendo otro ciclista más experimentado gran ventaja de que no esté lloviendo esta mañana así ves más ciclistas en ciclovías y tu pedaleas con lluvia porque o no pedaleas con lluvia porque no coméntame muchachos me encanta leer sus comentarios aunque me tarde un poco en contestar pero si les contesto ponen ojito yo no ruedo con lluvia por falta de equipamiento impermeables y luces que pasó ahí ojito no ya no pasaba o también me puedes decir ojito yo ruedo con lluvia porque soy bien warrior tengo luces delanteras luz trasera impermeables y las agallas para rodar con lluvia y sigue tus consejos eres de los míos muy bien muy muy bien buenos días bueno el bosque de chapultepec mis niños cerrados los lunes para acceso en general pero el ciclista puede acceder desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche por ahí esos horarios todavía te dejan pasar para hacer los cruces seguros evitar vialidades cochistas una gran ventaja fíjate que el otro día un cuate ahí el que le dicen en twitter el pepe a secas que quería cruzar peatonalmente pero pues que ya no hasta las 7 muchacho ahí aquí la liga peatonal debería de ver qué show dejar pasar también a los peatones hacer su cruce y recortar camino bueno voy a hacer una entrega de los amigos de solo bici y ahora toca el otro lado del charco del periférico la ventaja es que que hay un puente todo igual e tal Bueno, hay esta cosa, pero yo nunca me he acomodado, ciclopista, ferrocarril. Tu lugar de destino es a la izquierda. Sí, por favor, por favor. Tu lugar de destino es a la izquierda. Especialmente en la izquierda y el borde. que chingados, el ciclovío, ah está estando bajo, bueno vale, ahora te aguanto, yo dije que ya se estacionó señorito, se le aventó la camioneta, dice la señorita, no, no, cuando? pero le avisó, le avisó, 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 traía intermitentes no lo hacían, cuidado, muy amable, dice disculpa, bueno, oye muchachón, que crees que es ciclovía, por lo menos estaciónate afuera, no, no importa, mira, tienes este espacio de aquí, y con eso tienes la chance, si llega un mordelón de la CCP, te da una multa, yo te lo hago por buena onda, como ciclista, para que todos llevemos una buena convivencia, acá el muchacho de Almeida, pues no te dice nada, pero si viene uno de tránsito, ahí aguas, gracias, dice, pues sí, ahorita me muevo, mira, por lo menos los de, la de valores, pues ya dejaron el espacio, pero cuando no, ay, ojito, ya ponte a trabajar, dirían unos trolls, pues sí, estoy trabajando, voy al trabajo, muchachos, se los juro, no es mala onda, Aguas, carnal, dice, no manches, Cochita, ahora entienden por qué se chinga las láminas, ¿Qué onda, carnal? Anoche ayudaste ahí a dos compas, ¿Cómo estás? ¿Sí se arregló? Es que te había una mordida, alguien cañón, ni pedo, pero bueno. Si llegas a ver en la ciudad, estas zonas, son zonas de seguridad, muchachos, te recomiendo que esperes, neta que esos volardos, te podrían hacer un paro, mientras un cochista pierda el control, o alguna cosa, y aquí sigue cerrado por ese edificio, está cañón, nueve meses ya, se cumplieron, ¡Vamos, carnal! ¡Ay, te voy! ¡Qué amabilidad! ¿Qué paga tenés? ¡Voy, voy, voy! Y bueno, ¿Cuál es la función de un volardo? ¿Qué es un volardo? Bueno, la separación, el broque este verde, o en su efecto, en la nueva modelo, este broque amarillo. Bueno, la función es evitar, que cuando venga un auto, y se distrae, y da un bien, y se mete a la ciclobina, el volardo, hace que la llanta lo, golpee, no lo deje empezar, y así a ti, te da, y te salva de una vida, y te salva de una accidente. ¡Va, va, 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 va! ¿Se acogó? Sí. Mucho relajo, ve, nada más. Todo el mundo se mete, como por donde quiere. Me imaginé a Amsterdam, no lo sé. Ah, yo espero que no esté cerrada la gobernación. Cuando está cerrada la impuesta, va a andar. Lo bueno es que me envié, y puedes pasar, aunque esté cerrado. ¿Aquí viene la gestión de los otros? Míralo. Ahorita nos las ingeniamos. No hay salida, ¿verdad, oficial? Es este lado, aquí a la derecha, hasta el fondo. Ah, otra vez, ni modo, de allá venía. ¡Órale! Le dice el mero mero de papi gobierno. Acá ya salimos, ¿verdad? ¿Acá ya salimos? Sí. Ándale. Ni modo, así se ponen las cosas cuando viene una marcha a gobernación. No te olvides de seguir mis redes sociales, como Facebook, el Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, el Ojo de Ciclovías, e Instagram, el Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos. ¡Gracias!